Estaba a punto de arrancar Agropecruz 2022 abriendo sus puertas al público y queremos contarles que detrás de un gran campeón hay un gran cuidador. Por eso Telepaíses les refleja la historia del dedicado trabajo que realizan los tratadores de animales. Son las personas que se consagran a sus cuidados y los preparan para cada versión de Agropecruz. Los tratadores de animales se levantan temprano para acomodarles sus camas, alimentarlos y bañarlos. Aquí la historia de personas que crían a los animales de diferentes cabañas, donde ellos dicen que son como sus hijos por el cariño que les tienen desde que se hacen cargo. Ellos hasta verlos graduarse como campeones en sus razas. Este es el caso de Alfredo Coronado, Hernán Rojo y Misael Pinto. Con ellos nos encariñamos como cuando uno tiene un hijo, uno se encariña mucho. Nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana y seguimos trabajando hasta tipo 6 y 7 de la noche. Nosotros nos encaramos de alimentarlos, acariciarlos, como acariciar a un niño, para que ellos se amancen y vengan a cada feria. Se van acostumbrando con uno, con todo el manejo que se le hace y ellos también, el tema sanitario, todo el tema nutricional. Entre estos 3 tratadores de animales, tiene más de 30 años de experiencia criándolos, con alta genética. Creo que hacemos un trabajo de muchos años y venimos trabajando para que él gane. Uno se siente satisfecho del trabajo que uno hace y queda contento. ¿Es la mayor alegría que recibe? Pucha, es como diciendo, cuando nace un hijo, para uno no queda alegre, ¿no? Así que para eso trabajamos con ellos todos los días. He sido el mejor tratador de la raza Melores, de la raza Girlechero, también he sido el mejor tratador. Y de los animales que ha criado, ¿algún gran campeón que haya tenido? Sí, aquí estamos con ella, que ha sido la gran campeona en el 2019. Ahora vamos a venir a que repita su título otra vez. Es una satisfacción para cada cabaña tener un título con cada animal y viendo también todo el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que se compone en cada cabaña. Es para todos el esfuerzo que se premia. Ellos afirman que es un trabajo sin feriado, con el objetivo de verlos ganar y tener la dicha de haber cumplido. Entra mucho dinero aquí. El dueño le gusta y hace este trabajo. Es una pasión que uno tiene a los animales. Cuesta un poco, cuesta, tiene un costo elevado, pero tampoco es imposible conseguirlo para hacer el mejoramiento genético en el país. Como ya es tradición para las cabañas ganaderas, los grandes campeones vuelven a desfilar por los predios de Fepocruz. Y detrás de ellos vienen sus cuidadores, guiándolos como unos padres para ayudarlos a alcanzar sus metas y consagrarlos entre los más grandes de sus razas.